Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy les traigo un tratamiento en espalda, algo que nunca había hecho antes, entonces estoy muy contenta y espero que les guste, que les relaje. Voy a realizar un pulido corporal, una exfoliación. Luego voy a poner un fango, una arcilla, junto con ozonoterapia para oxigenar la piel. Y vamos a terminar hidratando para tener la máxima suavidad en esta espalda. Ahora sí, empezamos. ¡Gracias! 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 Gracias. Muy bien. Ahora vamos con la arcilla, la voy a preparar. Ahora vamos con la arcilla. Ahora vamos con la arcilla. Ahora vamos con la arcilla. Ahora empieza a marir el vapor de ozono. Ahora vamos con la arcilla. Ahora vamos con la arcilla. Y mientras el exfoliante actúa. Esta arcilla con enzimas va ablandando y afinando la piel sumado al pulido que hicimos recién. Y mientras ayudamos a oxigenar con la ozonoterapia voy a realizar un pequeño masaje en brazos. Ahora vamos con la arcilla. Ahora vamos con la arcilla. Ahora vamos con la arcilla. La ozonoterapia tiene un vapor caliente. Lo cual no hace muy relajante. Un masaje. Un masaje. Un masaje. Un masaje. Un masaje. Gracias. Y para retirar voy a utilizar unas toallas. Gracias. 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 Retiro todo. Bueno aquí la espalda quede suave. Muchas veces Te cuidamos Alguna parte del cuerpo Y nuestra pala Nuestros brazos También merecen Aplicación de productos Merecen un mimo Para la piel Merecen un mimo Para la piel Voy a hidratar Con una crema Hidratante ligera Hidratante ligera Hidratante ligera Hidratante ligera Hidratante ligera Y la espalda Tiene que pasar por el andal Hidratante ligera Gracias. Y de esta forma otorvo la suavidad que estoy buscando. Se empieza a absorber casi instantáneamente. Además de que tiene un aroma muy 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 agradable. Y ahora sí, de esta forma termino con este pequeño tratamiento, este pequeño mimo. En donde la piel queda muy suave, exfoliada. Y en donde puede sentirse, puede notarse desde lejos la relajación de la persona. A tomarse un momento para ella misma. Espero que se hayan relajado. Gracias. 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 Gracias.